Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Mi voz está tan fría como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca Ya no sé qué hacer Ay, me quedo sola y la arruino La otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si me preguntan, vos no me conocías No, no, no Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Quizás no sé qué hacer Te diré bajo la lluvia dos horas Te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, tú estás mojado, ya no te quiero. Te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, tú estás mojado, ya no te quiero. Gracias por haber venido, mil horas. No, un placer, un placer. Gracias. Gracias, Miguel. Hermoso programa, hermoso programa, muy divertido. No me pudieron ganar al básquet, como siempre, por supuesto. La rompí. Mirá cómo me la juego, ¿eh? No me pudieron ganar al básquet. Walter Mika, Mika Walter, esta noche hermosa, esta banda preciosa, la comida, el gato, como siempre, nos vemos la semana que viene. Nos cruzamos en Star Plus cuando quieran o en la pantalla, amiga, de 10 Pied. Hasta la semana que viene, gracias por acompañarnos en este Playroom. Hermoso, gracias. Gracias, papá. La han rompido, ¿eh? Bien.